Cielo 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 Brindaste a mi tus horas Para luego enamorarme Hiciste de rey en la luna Cómplice de los amores Pintaste de mil colores Ese momento bonito Y aparecieron estrellas En mi triste corazón Y ver como tú llegaste Tu canto nos preguntaste Si había vida en mi vida Solo para darte un poco de amor Te llegaste de emoción Y a tu cielo pedido Que nunca, nunca en la vida Vaya sabidarte de este gran amor Cielo 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 Que quiero Prometerte en la vida entera Llenarte de amores Yo soy para ti Cielo 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 Sabes que te quiero Sabes que te adoro Mira mamá linda Tú eres mi amor Verdadero Cielo 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 De colores la vida está llena No es posible nada sin tu amor Me gradita Esto es pa' ti Eh, 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 eh Esto es pa' mi paz Pa' que lo goces tú Eh, eh, eh Se vino la contra Cielo 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 Me brindas un amor sincero Amor bonito Amor del bueno Tú la dueña de mi querer Por eso mismo eres mi Cielo Cielo Me brindas un amor sincero Nunca encontraré Un amor como el tuyo Mi bien Llenas todo mi corazón Por eso grito que te quiero Dino Sacks A reír Repitaron Mucho voltaje Música Música Gracias por ver el video